Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a ver cómo pasar un código de Tinkercad que tenemos hecho ya y vemos que funciona de un sensor de temperatura al Arduino, al aire de Arduino y ponerlo en producción aquí tenemos un código del curso de CANSAT del satélite y aquí tenemos un sensor de temperatura que está conectado la señal está conectada a cero, va la entrada analógica a cero y luego tiene pues tierra y 5 voltios, 5 voltios, voltaje y tierra señal, voltaje y tierra, dependiendo del dispositivo tendrá unos conectores u otros, vale además te señala aquí potencia, es el voltaje VAUT, la salida que da, es decir, la lectura de temperatura en voltaje que luego tendríamos que traducir y tierra, bueno, pues tenemos aquí el código, ahora vamos a entrar en Arduino la ID de Arduino, la ID de Arduino, y aquí tenemos la ID de Arduino, hemos conectado un Arduino Uno que debe, debe salir nada más conectar la ID, si no, seleccionamos Arduino Uno, vale, bueno, creamos un nuevo sketch aquí declara dos variables, que son lectura, que es la lectura de voltaje que da la placa de temperatura, sea cual sea, y un tipo de datos decimal, para guardar la temperatura cuando la completamos, entonces aquí, copiamos este código, el setup, que lo que hace es poner el pin a cero como entrada, porque es por donde va a entrar la información, y luego vamos a imprimir los datos por el puesto a serie, por lo cual lo inicializamos e imprimimos inicio y luego en cada vuelta del loop, lo que hacemos es que la lectura es leer analógicamente el pin a cero, con lo cual nos va a salir la lectura de temperatura luego lo convertimos con esta fórmula, luego lo convertimos con esta fórmula, lo multiplicamos por 500, dividimos entre 1.023 y le restamos 50 esos son grados centígrados y eso depende del dispositivo luego lo imprimimos también en el puerto a serie lo compilamos y vamos a ver si funciona parece que sí y ahora lo subimos que es donde suelo tener más problemas pero lo ha subido ¿dónde veo la temperatura? pues en el puerto a serie y aquí vemos la temperatura 48 ahora voy a ajustar la fórmula para que la temperatura subiera voy a poner el sensor al sol un poco, a ver si sube veis como sube, ¿no? y si lo pongo a la sombra debería bajar tarda un poco pero va bajando ¿ok? pues ya está hecho el el sensor de temperatura tenéis aquí el esquema de conexión y el código con lo cual podéis hacerlo perfectamente como os he dicho cuando veáis los vídeos no los vais enteros si sabéis más o menos lo que tenéis que hacer yo me voy a la pantalla donde veo la conexión y el código y prácticamente con eso lo tengo hecho ¿qué? 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 Gracias.